Le pega de frente Bueno, corre el grandote Bellini, control y toque de Aris Mendy, con Diego Polenta, marca Bellini, le pega Polenta para Sebastián Fernández, salta con Bueno. A Castro y por el otro a Rivero. Pegaba a él Lozano, toca al chino Rivero, para Bellini, devolución para el número 7, y va Otálvaro al cierre, la adelanta Rivas. Para los niños, solo que se utilizara en este campo, todos los días se iba rotando, para no castigar siempre al mismo lugar. En el mismo sector, claro. Le pega Mauricio Victorino, la besazo de Fernández, Nacho González. Hasta ese partido se necesitó que Ligüera cambiara los partidos. En ese partido necesitó que Ligüera cambiara la pisada, y luego que se recupere. Javier Díaz en la enredante, Marcelo Leucovi. Cero Wanderers y Nacional, en el comienzo del partido, en el Alfredo Víctor Vira. Bellini, va Bellini, toca en corto, con Rivero, el centro, quitando Polenta. Llega Santiago Martínez, González, Santos, Martínez, Santos, Bellini, Santos. Insiste, quiere pasar al 4, rebote. Va Rivero, pega en Colombia. En la Valleja, Juan Antonio de la Valleja. Ahora sí, Victorino. Ahora el final, Manuel. O Tálvaro. Juega el colombiano. Lozano. González. Manuel Castro. Espera Bellini. Aguanta la pelota al 9, la descarga con Castro. La cruza mal. Y sale Jorge Fuchile. Como son los primeros 10 minutos. Ahí va Lozano con el toque. Viudez, el cruce. Riva sacando. Al borde del área saltaba Bellini. Y va Wanderers. Ahora de contra con Nacho González. Retrocibe, Victorino. Los partidos en cero ha sido un pilar. Murián, ¿no? Aparte tapando penales en los partidos. Bellini. Rivas. Matías Santos. Juega Santos otra vez con Bellini. Se apoya en Rivas el centro. Pelota fácil para Conde. 20-40. Parcador abierto. Aquí en el parque Alfredo Victor Vigra. La consigue Wanderers. Santos. No puede Arismendi. Martínez. La presión del 8. Los Fuchile. Al medio. Saca, saca. Que saca Barbaro. Rosa. Polenta. Ahí va Polenta contra Bellini. Aguanta el 23. Quiere pasar. Bellini lo marca. Cae Polenta. Que Colombino sí va a poder estar a la orden el próximo miércoles. Bellini. Wanderer juega. 19-15, ¿no? Sí. De nuestro país. 17-15 de Colombia. Cuando quiera estoy holgando con respecto a aspectos climáticos. Reposición con Bellini. Va 9. Sigue Bellini. En remate. Dan el defensa. Gastón Bueno. Martín Rivas. Antes. 15-30 ahora de Colombia. De Colombia. Que es a la hora que juega Colombia los partidos por eliminatorios. Se colocan, ¿no? Exacto. Puchile cierra el camino. A Mauricio. Con un brazo. Lo desestabilizaba. Se estabilizaba. ¡Vito! Rivas adentro para Bellini. Otra vez con Martín Rivas. Da la pelota en el jugador de Nacional y es tiro de esquina. Gastón Bueno. Santiago Bellini. Tocaba Castro. Ganó Polenta. Complementa Arismendi. Jorge Fuchile. Nuevamente con Bellini. Polenta. Sebastián Fernández. Pierde. Gana otra vez Arismendi para Nacional. Va Jorge Fuchile. Falta Mauricio Gómez. Por lo tanto va... Rivero en el centro para Bellini. Nacho González. Rebotó en Polenta. Insiste. González la saca a Polenta. Fútbol. El equipo tricolor. Rodrigo Rivero. Ahí va Rivero. Con Bellini. Atrapa Bellini. Intenta frente a Mauricio Vitorino. Centro. Pega. Ganó está Álvaro. No puede evitar el córner. El Coco Conde. Buscamos también a los 35. Un gol de Barbosa en contra. Está poniendo... Está pautando este Nacional 2. Wanderers 1 por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. O está Álvaro. Llega Santos. Largo balón de Gómez. Para Bellini. Ganó Polenta. Corre otra vez Bellini. Ari Mendy. Le ganan el cuerpo a cuerpo. Genera la falta. Al ocho. Tiro libre. Martínez jugando atrás. Para Leonardo Murián. ¿Cómo estamos en materia de tarjetas amarillas? En Wanderers. Matías Santos. Ignacio González. No registra el Nacional. Manuel Castro. Matías Santos. Otra vez con Rivero. Parcí Romero. Va el toque con Bellini. Vitorino. Sacando el 28. Pelota al banco de Wanderers. Había falta del delantero. Martín Rivas. Arismendi atento. Va Fernández. Quitando Barbosa. No puede Bellini. Componenta. O está Álvaro. Largo remate. A la cabeza. Por el cumpleaños. No, pero no es por eso. Es que realmente hace frío para un café. El cubito de caldo va por mi parte. Nacho González. Para Sebastián Fernández. Este juega al medio. Encuentra a Martín Rivas. Bellini la peina. Nacho González contra Arismendi. Pase largo. Para Rivero. Ahí la aguanta Rivero. Está Bellini. Está Gastón Bueno. Llega el chino Rivero. Centro del 7. Cabezazo desviado de Bellini. Le llegó a conectar pero sin dirección de red. Es momento. Gastón Bueno. Allá va al 2. Nuevamente con Bellini. El toque con Manuel Castro. Llegó el 17 al fondo. Rebota en Jorge Fuchil. Le tiro de esquina. A golpe que iba la habitación. Para Sebastián Fernández le cuesta tener el balón. Al equipo tricolador. En la madrugada del lunes. Ya carneta en la mano para dárselo a la doctora Claudia Pierrez. Y solicitar el ingreso. Va para Bellini. Lo aguanta Ponenta. Sigue Bellini. Toca atrás. Santos al arco. Afuera. Contra el paro derecho. Sigue frente a River. Y en la interior jugando 74 minutos. Santiago Gaspari. Tocó Bellini. Para Nacho González. Le da a Diego Ponenta. Al salto Lozano. Con Rivas. Repuso Gómez. Bellini. Después Fuchile. Le envío para Sebastián Fernández. Quita Gastón Bueno. Salta Liguera. Juega atrás. Para Leonardo Murián. Largo en medio del cachorro. 28 casi. Del segundo tiempo. Tuvo la chance Santos de penal. Tapó Esteban Conde. Muy dolorido. Joaquín Vergés. Para Bellini. Va Bellini. Vergés. Otra vez con Bellini. Arismendi arriba de él. También el colombiano Tálvaro. Va hasta el fondo Bellini. Lo trabaron. Y después del pelotazo. Termina sacando Nacional. Con el rebote en el jugador de Wanderers. No sigue. Martín Rivas. Bellini. Con esa jugada temeraria. Es una jugada para tarjeta amarilla. Y listo. Yo no veo una agresión. El segundo tiempo había dominado el equipo bohemio. Otra vez para Bellini. Deja para Vergés. Va Vergés. Gaspari. No pudo pegarle bien el juvenil. Adentro el balón del 16. Corre Nacho González. Gaspari. Remate. Remote. Va Bellini. Cae Gómez. Al medio. Y finalmente Porras. Evitó el penal. Para mí esconde el jugador. Jumbo del partido. Para Jorge Muñoz. Yo me quedo con Fuchile. Porque fue fundamental cuando dio vuelta el trámite del partido nacional. Factor decisivo también en ese momento del juego cuando Nacional perdía. Miguel Pastorino. Pasé de Fuchile a Conde. Bien. Y Juan Pablo. Conde. Conde. Perfecto. Gutiérrez. Gutiérrez. Rechazando sobre el lateral. El marcador de punta izquierdo. Y estos nuevos... Lo están esperando a ver si puede seguir Vergés. Lo están esperando a ver si puede seguir Vergés. La pelota viene para Santiago Martínez. Jugaron para Bellini. Perdía con Valanta. Posteriormente reventaba la pelota Alexis Pérez. Barbosa. Avanza tominando la pelota Barbosa. El pelotazo de Barbosa. Venía para Bellini. Atención. Salbarcando con todo. Y rechaza bien la pelota Gutiérrez. Tolosa. Gutiérrez. La roba. Para River de nuevo. Quiere seguir de largo el equipo de Juan Ramón Carrasco. Por ahora el clásico del Prado está igualado 1 a 1. Vergés. Ahí la tiene el pichonero. Con Mauricio Gómez. Vergés. Ahí la tiene el 9. Vergés del centro. Se va cerrando. Y el mano taso justo de Olveira. El mano taso justo del arquero de River. Para que la baje Rivero. Vergés. Rivero la sigue pidiendo. Prefiere jugar para Vergés. Terminó en el suelo. El 9. Último minuto. Vamos, 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 vamos Richard. Vamos. Fue hasta el borde del área para sacar Burián. Bellini exige. La sensación que cometía falta. No dijo nada. Lo dan González. Avellini de nuevo. Rivero por un lado. Vergés por el otro. Opta por jugar con Rivero. Ahí la tiene contra la punta. Ahí la punta al medio. Lateral que hace Gómez. Manda el envío. La baja a Bellini. El rebote. Se la sacaron a Del Valle. Su propio compañero. Gómez. Muñoz Jorge. Yo me quedo con la ilusión de ver un puntero. Prácticamente como los de antes. Da luz. Buena aparición en el Estadio Centenario. Con buenos piques y asistencia para gol. Dicen que es por una cábala. El centro de Vergés. Arriba la bandera estaba del asistente. Quedó sentido Kevin Dawson. Arriba para el cambio. Y sale de la cancha. Sale corriendo. Pero con una energía enorme. Como marcando. Estoy bien. Me saca mal el técnico. De alguna manera. Sin quererlo. Termina tirando a la gente en contra del entrenador. Pero repito. En los últimos minutos. Antes de ser sustituido. Yo lo veía que estaba caminando hasta con dificultad. Si no sé si no había recibido algún golpe. Quizás el entrenador observó lo mismo. Que estábamos mirando nosotros de la cabina. Y por eso pensó el cambio. Que fue tan duramente criticado. Ahí se va. Se va con una energía. Rigolfo. Como si estuviera. Tenemos ahora del complemento. Gana Plaza 1 a 0. Como le estás pasando. Y mejor que la primera parte. Porque el encuentro es más emotivo. Wander se va todo arriba. Ahora con un hombre de menos. En busca de la igualdad. Plaza ha tenido su momento también. En este segundo tiempo. Arriba. Rivero. El autor del único gol que tiene el encuentro esta tarde. En el Parque Viera. Más arriba, más arriba, más arriba. 1 a 0. Está ganando Plaza y es puntero. En el torneo clausura. Quinta fecha. El envío de Acosta. La marca de Scotti. Devuelve Diego Scotti. Ahora aparece Santiago de Ávila. Marcado por Bellini. Insiste Acosta. Toca fuera Lima. El toque de Valdemar Acosta. Vejando para Santiago de Ávila. Triunfo visitante también parcial. En el único partido que se está jugando esta tarde. Recupera Joaquín Verges. Buscando a Bellini en la mitad de la cancha. El toque de Ferreira atrás. Casi 43 minutos del segundo tiempo. ¡Vale! ¡Andrea! Derecho. Ya tocó para Gastón Rodríguez. Levanta Gastón Rodríguez. Buscaba a Bellini por arriba. Controla Dawson. ¡Vá, chiquito, vá! Busca Federico Pupo. Devuelve Colombino. Viene para Bellini. Marca Ferreira. Salida de Germán Ferreira. Juega con Diez Wanders. Desde el final del primer tiempo. Ir a picar el área en la primera. Nunca le llegó porque se sacó hacia atrás. Y un remate que no fue bueno. Y volvió a su posición. Arrancó para jugar de nueve. Se venía Bellini. Mano de Payas. Deja seguir. Ubriaco. Adrián Colombino. Lo espera Maxi Pérez. El envío de bueno. Bellini. Gané el Tito Ferro. Buscando en la mitad de la cancha Waterman. Bellini. La marca de Leandro Zaspe. Después Perg. Rebota el balón. En Kevin Ramírez. Levanta Adrián Colombino. Venía para Bellini. Hubo falta contra el número nueve. Tiro libre para Wanders. Escoti para pegarle. Ya le pegó Burrián. El melense. Buscaba Payas. Ahí tiró libre para Fénix. 4-60. 4-60 camisetas tiene Marco Vitete. Pero además no es la cantidad la colección de Vitete. Todas tienen el mismo sentimiento. Igual le digo, esta Fucsia usted no la tiene, Vitete. No, no la tengo, es verdad. Primer tiempo en el Parque Viera. Centro de Cepelini. Buscaba Vecini con infracción. El número nueve, Bohemio. A propósito, y hablando en serio, Vitete. ¿Para cuándo la exposición de camisetas en Montevideo? Porque ya estuvo en San José. La marca de Liguera. Gastón Bueno. El pelotazo que viene para Santiago Vecini. Gana Esquetino. Sacaba Maxi Perg. Diego Escoti con Kevin Ramírez. Vecini. Ahora la tiene Cabrera. Cepelini. Colombino. Estamos en vivo. Producción Tencel por este evento del país. Por Gol TV para toda América. Décima fecha del torneo apertura. 0-0 el partido entre Wanders y Fenix. Cabrera. Y lo va Ramírez. Escoti. Cepelini. Ramírez. ¿Quién la termina? Escoti. Otra vez Cepelini. Y no llega Ramírez. Se salva Fenix. Y reacciona. Para el partido para hablar con Javier Díaz. ¿Qué pasó? Me dijo antes del partido. Por favor. Si relata el gran Javier Díaz. Que me diga Cepelini. Bueno. Otra vez la misma. Mucho de el Toluca. Mucho de varios equipos. Se recorrió JC con Fanáticos. Y también con Iván Alonso. Todo eso del Toluca por dentro. E Iván Alonso. Mandó Leonardo Burián. Luchaban Payas y Vecini. El toque de Cepelini. Cepelini. Vitete. En el exterior. ¿Por dónde anduvo? Uh. Tiene varios países. Italia. Rumania. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Liguera con el córner. Centro de Martín Liguera. La saca Silva. No podía Cabrera en la tele. Fulgorista, ¿no? Para después trabajar en sub-20. A nivel de sudamericano. Y por qué no también de Copa Mundial. 40 minutos del primer tiempo. Javier Cabrera marcado por Pérez. Atrás con Leonardo Burián. Viene para Santiago Vecini. Perdía con Payas. Pérez. Recupera Gastón Bueno. Kevin Ramírez. Entrega atrás Gastón Bueno para Leonardo Vecini. Buscaba Vecini. Ahora Lucas Cavallini con Martín Liguera. Cero a cero el encuentro. Fútbol, señores. Y también, señoras. Ya se está jugando el segundo tiempo del partido entre Wonders y Fénix. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola producción Tenfield. El envío que viene para Vecini. Espera Ramírez. Escapó Vecini. Tocó para Ramírez. Va llegando Scotti. Abre para Cabrera. Centro de Cepelini. Repuso Olivera. Scotti entregando para Vecini. Marcado por Esquetino. Controla Scotti. Controla Scotti. No puede irse otro partido en cero. Diga, cero a cero. Falta, falta. Nos mandamos de viaje a usted de vuelta y nos traemos a Viude. Tres partidos son cero a cero. Mañana tenemos otro. Llegaba Zaspe. Otra vez Cabrera. Cabrera se viene Wonders. El centro para Ramírez. Cerca avisó Wonders. ¿Cómo está? La barra de Wonders con unos cuantos instrumentos musicales. Sí, sí, sí. Cero bombo. Hay trompeta. Hay trompeta. Ya la tiene Silo otra vez para Wonders. Venía para Scotti. Vecini. Toca de primera para Kevin Ramírez. Busca frenarlo Alves. Ramírez con el balón. Levanta Cagüe. Vecini. Marcado por Perg. Falta del zaguero de Fénix. TV para toda América. Ya se viene Nacional Sudamérica desde el Parque Central. Es el típico partido que termina así. Y uno dice, se repartieron un tiempo para cada uno. En el primer tiempo fue mejor Fénix. Cero el encuentro por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Centro de Liguera para Cavallini. Sacaba por arriba Vecini. Manda Waterman. Pelota de Leonardo Burián. Tenemos 30 con 40 del segundo tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Gastón Rodríguez. Insiste el bohemio. Pisa el área. Rodríguez. Tiene años de Rivera. Fútbol, señores. Y también señoras. Ya están jugando defensores Sporting Wonders. Por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Producción Tenfield. El toque atrás de Oliver. Cuando era juvenil. O se quedaba un rato más ensayando tiros libres. Tiro libres. Tiro libres. Sí, sí. No se quedaba un rato más ensayando. Martín Campaña. Se viene Maximiliano Gómez. Cambia por el costado zurdo. Recupera Sigiliano Gómez. Recupera Sigiliano Gómez. Entrega para Bellini en la mitad de la cancha. Andrés Scotti. Atrás con Martín Campaña. Scotti. Entregando para Emiliano Díaz. Buscaba Ramírez. No pudo Bellini. Recoge Romario Acuña. Y como le pega mal a la pelota. Se salvó Wander. Buscaba en la mitad de la cancha. Bellini. Tenemos 15 minutos y medio del primer tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Quiere ser instructor de fútbol playa. Y no le permite la tarea. Ser árbitro internacional de fútbol playa. E instructor al mismo tiempo. Además ahora. Puede quedar habilitado para ser árbitro internacional. Cosa que siendo árbitro de fútbol playa. Tampoco le era permitido. Javier Cabrera. Marcado por Suárez. Pasamos muy bien con Biuye durante su ausencia. Bueno, qué necesidad. Algo iba a aportar Londinsky. Y se frenó. Dele Londinsky. Es su momento. Ya hizo Maxi Olivera al lateral. Peinaba Kevin Ramírez. Hubo falta de Bellini. No la vio Fuentes. Está dando el lateral. Olivera para el lateral. Buscando a Kevin Ramírez. La bajó Ramírez. Le pegó Colombino como venía. Rebota el balón. Va a ser tiro. Levanta Silva. Viene para Cabrera. Toca Cabrera. Bellini. Se viene Bellini. Se viene Bellini. Saque de arco. Viene Acuña. Marcado por Gastón Bueno. Levanta Bueno. Aparecía también Sebastián Ariosa. El toque atrás de Bellini. Colombino. Diego Scotti. Se metió dentro del cartel. El arranque del cangrejo Cabrera. Se viene Cabrera. Toca Cabrera. Le pegó Bellini. No le dio bien. El pedrense. Pelota nuevamente de campaña. Olivera poniendo para Cabrera. Cabrera que dejaba para Diego Scotti. Levanta Olivera. El que sigue recuperándose en el bohemio es Riolfo. Pensando ya en el torneo del próximo año. Centro de Scotti. Buscaba por arriba a Gómez. Después Bellini. Dejaron para Ramírez. Va buscando la pelota Cabrera. Llega Cabrera. Centro de Cabrera. Bien campaña. Algo distinto. Diferente porque quedaron juntos. Está agregando un buen partido. Le falta el gol nada más al juvenil Violeta. Gómez se inició en el litoral. El club de Paysandú. Llegó a los 16. Ya le pegó Martín Campaña. Recogido en la mitad de la cancha. Felipe Rodríguez. El de Juanico. Estaba pensando. No le va a gustar a Muñoz esta pregunta. El gentilicio. No lo haga. El gentilicio. Para una persona de Juanico. Como Felipe Rodríguez. Igual me parece. Me dejó la sensación por los gestos que lo atendieron bien a Bentancourt. O sea, me parece que no reaccionaron mal con el árbitro. Me dejó esa sensación con los gestos nada más. Entrega a Cardachio. Sobre el arco de Burián. Otra vez el tiro de esquina. Sacando por arriba a Silva. La marca de Santos. Lozano. Abre con... Tiempo. Brian Lozano para reponer. Ya le pegó Lozano. Centro de Lozano. La pelota en el área. Le quedó a Rodríguez. Le pegó Felipe. El disparo cruzado. La saca Matías Santos. Ahora la tiene Andrés Scotti. Toque corto en dirección de Matías Suárez. Salía de la posición del jugurista. Eso es lo que interpretó el asistente. Ahora te cuento algo del asistente. Va buscando Cabrera. Posición adelantada del cangrejo. El centro de Maxi Olivera. La pelota en el área. Después Kevin Ramírez. Va controlando Martín Campaña. Busca Sebastián Ariosa. Está Gastón Rodríguez en el banco, ¿no? Sí, claro. Bien, colombino. Bailo emio. Scotti. Ramírez. El toque al medio para Bellini. El remate de Santos. Está cifo, bueno. Está cifo. La ganó Kevin Ramírez. Se viene Wonders. Entregó para Bellini. Toca por el medio Bellini. Santos. Otra vez Santos. Rebota. Hubo falta contra Frata. Ahora marcada por Jonathan Fuentes. Se enojó a Bellini por la falta que le cobraron. La gana ahora Santiago Bellini. Marcado por Frata. Toca afuera el derrocha. Diecinueve minutos ahora del complemento en el estadio Francini. Silva con el lateral. La bajó Bellini para Cabrera. Le pegó Cabrera. La terminó mal el floridense. Pero cómo aparecía, ¿eh? Ahora sí, Lozano. Barrera rebota la pelota. Ahora tiro de esquina. Para Alex Silva, el dieciséis. Repone con mucha potencia. De Bellini para Matías Santos. Scotti. Pase al círculo central para Colombino. No, sube. Convertir a Abel Hernández para el Hall City en Inglaterra. No se me olvide del pelo santo, por favor. Bellini rebotaba la pelota en Joaquín Aguirre. En el hombre de Nueva Palmira va a hacer tiro de esquina. Está viniendo ahora para Yurigali. Scotti. Bellini la aguanta. Terminó perdiendo con Facundo Moreira. Ir sobre Bellini en las pelotas quietas en contra, defendiendo, ¿no? Está por arriba de los centrales del tanque. Un metro noventa para el número cinco. De Moreira para Zuni. Alex Silva. Deja por el camino Moreira. Sigue el dieciséis. De Silva para Bellini. La mata con el pecho desde Santos. Cabrera le quedó muy atrás. Y va a llegar el número once. Adrián Colombo. Para Colombino. Pase para Bellini. Bellini postea. Se la da aquí un Ramírez. Otra vez para Bellini. La saca para cualquier lado Joaquín Aguirre. Ya tenemos diecisiete minutos del primer tiempo. El tiempo de Médica Uruguaya. Con el partido cero a cero aquí en el parque Viera. Antes la cabeza de Kevin Ramírez. Y ahora Alex Silva. Pase para el mago Santos. Llegó a cabecear la Bellini. Está habilitado Santos. Ahí está el primero. Yelpi. Leandro Yelpi se queda con el tiro. Alex Silva. Otra vez para Dios Coti. La pide Santos. Prefiere jugar en largo para Bellini. Otra vez Matías Santos. Colombino le va a dar. Le pega de derecho. No es la primera acción que reclama. También el Tola. Le reclamó falta al árbitro. Coti. Cabezazo frontal para Santos. Ramírez. Sigue el floridense. Cabecita levantada. Pase para Bellini. La deja pasar Santos. Bellini de espaldas al arco. Amado. Y está dentro sobre. Juan Carlos. Y Cabrera para Maxi Oliveira. Por el medio Bellini. Por derecha está Kevin Ramírez. Viene para Bellini. No pudo recepcionar. El número nueve. Y va saliendo ahora el tanque. Franco López. Y llega Maxi. Escoti. Triangulación ahora con Cabrera. Bellini otra vez con Cabrera. Se viene Wanda por el primero. El desborde. Surge. Aguirre en el fondo. Alex Silva. Cabeza levantada del 16. Se la da a Bellini. Que sale del centro del área. Le va Santiago. Le va Santiago. Otra vez para Alex Silva. ¡Fuera, Cabrera! Se quiere desmarcar. Escoti. Por ahora no hay goles. Se están empatando Wanda. Se sienten que Cisley. Bellini. Valpedrense. Lucha Bellini. Falta sobre Moreira. Que la tiene Emiliano. Manda en largo para Bellini. La quiere el número nueve. Con la cabeza cerrando en el fondo. Juan Pablo Péndola. Silva. Manda en el centro. El primer palo. No pudo Bellini. Le queda Colombino. Remate. Que no fue preciso de Colombino. Rigor está llegando a 12 también. Con esta victoria parcial. Bellini. Pase del nueve. Buscando a Kevin Ramírez. Corre. A ver si llega. Estaba adentro. A entender de. Controlando la pelota. Soltó rápido ahora para Alex Silva. Que falta ahora de Bellini. Ya le hicieron. Díaz. Tantos. Que la tiene el Mago. Buscan a Bellini. La baja al nueve. Deprima. Para Kevin Ramírez. Por el medio va Colombino. Se instala en el área. Bellini. Termina dando en Péndola. Atenta. Atentic arranca. Víctor Ribeiro. Ya están jugando. Defense Sporting. Y Waders. Por la decimocuarta fecha Del torneo Pablos esta tarde Así que Tomati Londisky ¿Le parece bien, comentarista? ¿Que los nombres con los apellidos? Correcto, sí, sí Está de acuerdo Me quedé mirando la imagen La filarmónica hubiera dicho Barracín Con la pelota y el fútbol No la suelta, no la larga Pase para Bellini Sigue el 32 Bellini atrás Para Barrandegui Paiva Otra vez para Barrandegui Se manda el ataque Demasiado larga la de boleta En el campeonato uruguayo Tienen siete En el equipo de Wander Se da la particularidad Que su goleador Que también tiene siete Está en el banco de suplentes Es Gastón Rodríguez Masia El pase para el Barracín Está habilitado Centro para Masia La tiene Bellini Todo invalidado Dice Ribeiro Matías Cardacho Sigue el 13 Pase para Ceballos Se la quería llevar con la cabeza Pero no pudo El Mago Santos Bellini Paiva se llevó puesto largo Sí, sí Que estaba mal Lucas Morales El huevo Brian Lozano Bellini otra vez Para Paiva Se la llevaba Rabuñal Cerrando este Sábado Puro fútbol Con la pantalla De BTV Bellini para Santos Falta Lo enterraron De pico Quedó comiendo pasto El equipo bohemio Por eso está De arroba barrena Un chico que cuando estuvo Burián En sanidad Fue el que fue suplente Siempre en el equipo bohemio El cabezazo hacia atrás Campaña Descuelga El arquero Amigo En esta forma Un golazo De Brian Lozano Para ponerlo a ganar Ya en 18 19 minutos A Defensor Sporting Lo festejó Con todos sus compañeros En el banco de suplentes Y después acercó al tejido Dos veteranos Dos personas muy mayores La ponen en cancha Olivera Santos Rodríguez Al medio para Ceballos Este es Cardacho Desbarata Leandro Paiva Se manda el ataque Paiva Bellini Nicolás Alvarez Racine Bellini la va a buscar Al área Se va abriendo Por derecha Juan Cruz Masia Por el demás Va el partido De River Racine Centro que viene Bellini que salta Antes Scotti Hay un tema Perdóname Hay un tema Traspación Con el repaso De esta penúltima fecha Del torneo clausura Bellini Nicolás Alvarez Racine Pase al área Saca Scotti Para cualquier lado Nacho Rizzo Bueno Barrandegui La manda el campo Rival para Bellini La baja de Pechuga Bellini Masia Afuera Se dio con mucha potencia Pero con poca Juego Lozano Escapa Lozano Falta o no De ninguna manera Dijo Diego Ribeiro Bellini Rosano la tira Termina controlando Leandro Paiva Uruguaya Coca-Cola Santos Maxi Oliveira Bellini Tras para Paiva Nicolás Alvarez Racine Quiere retroceder La está esperando por este costado Maxi Oliveira Ahí lo ven al 13 Toma contacto con la pelota Maxi Viene el centro para Alvarez Racine Quiere girar Alvarez Racine Está Matías Santos Otra vez para Leandro Paiva Lo persigue Cardacho Bellini Otra vez Paiva El Mago Santo Un intento Como camino Hacia la igualdad Te dije que era el cumpleaños De la flaca y vos No ¿Quedó claro eso? La gente de Wonders En el Viera Estaba de celebración Me parece que no dijo nada Dije, dije Más temprano Sí, sí, sí Eliminaciones En el Palermo Temprano Pero bueno En definitiva Es lo que uno piensa ¿No? ¿Qué tiró el equipo Del Ronco? Boston Rivas El equipo de Cabrera El equipo de Cabrera Pase para Bellini Que está Adelantado Banderín arriba De Barreiro Los caminos El equipo de Arias ¿No hubo falta de bueno Sobre Rizzo? Maxi Olivera Va Maxi Centro El cabezazo Con pierna Derecha Despeja Le va Racine Con el pecho Bellini Masia gira Y se la toca Leandro Paiva Se vino Se vino la segunda variante En el equipo de Arias Sigue sacando gente De la mitad de la cancha Para poner delantero Se retiró el quince Leandro Paiva Ingresó con la treinta Leandro Raimundo Va a llegar Rodríguez Centro del veintiocho Cabezazo defensivo El rebote Cachila Afuera Le dio con mucha Barrandegui Otra vez Se la tocan afuera Va a repetir el plato El veintiocho La manda hacia el área Bellini la baja Campaña Santos Maxi Olivera Santiago Bellini Abriendo la cancha Abriendo el juego Para Gastón Rodríguez No se entendieron Otra vez Bellini Levanta Olivera Bellini Ahora Rizzo Saca de punta Y para arriba Bueno Salimos Dijo el zaguero Ahí va Rizzo Emiliano Díaz En las alturas Flerking Para Olivera Y así la mandaba Guardar el Nico En el día de su cumpleaños Morales Aguñal Otra vez para Morales Ahora no Friado Lo Saturac Ha fatto discretamente bene In Uruguay Una settimana fa Medela forse viene spinto Per guadagnare il pallone Mattia Santos Lo offre in avanti Cerca di girarsi In qualche modo Santiago Bellini Non trova però lo spazio Ah c'è Gustavo Bo Un po' più Indietro Diego Milito Palla prolungata Da Bellini Però a scattare Martin Rivas Sopera un avversario Rivas Ma il allenatore Uruguayo Alfredo Arias E' dunque Confermato D'Astor Rodriguez Sulla costiera di sinistra Rivas gioca Qualche metro Più indietro E dunque Non c'è Dall'inizio Olivera Appena quattro partite Non ha sicuramente Lasciato il segno In Italia Pelini di testa Molto rovente Il cilindro Di Avegianeda Nel stadio Presidente Juan Domingo Alle ore due A seguire Il posto di questo match Una sfida di ritorno Tra Bocca e River All'andata L'ha vinto i Misionarios Per 1-0 Gli Wonders Vanno avanti Riulso A sua volta però Non può ripartire Esce a testa alta La palla Tra i piedi Olivera Damba Molto molto alta Di Alex Silva Ha rischiato In contrasto Con Camacho Purian Un uno Che non si attacca Con il nastro adesivo Bu Andato in pressione Non ha preso il pallone Pelini Cerca di prolungare Non ci riesce Il numero Sette Degli Wanderers A segno Nella partita Di andata Per il momentano 1-0 Per gli Uruguagi Adesso giocano bene Albarrasin Va dentro da Pelini Sponda per Riolfo Si fa vedere Santiago Martinez Arrivata perfetta La copertura Di Cabral Un po' di difficoltà Quasi in apnea La squadra argentina Qui esce Lolo In chiusura Rossiano Lolo C'era centrale Classe 1987 Fuori Gli ultimi due mesi Per il fortunio Arriva Svalcrosso Pelini di testa Troppo centrale E semplice Il rio di Burian Di testa Mattia Santos Palla per Pelini Al limite Esce benissimo Lolo su di lui Gaston Rodriguez Aspetta Rivas Mattia Santos Palla profonda Vuole girarsi In qualche modo Santiago Pelini Poi Dopo la merenda Pijud Ma si prosegue Gaston Rodriguez Ha cercato il traversone Del cilindro Ma tutti per gli Uruguaggi Bueno sporca il pallone Qui spaglia L'uscita La palla al piede Grimi Non combina un pasticcio Camacho Concede strada Alex Silva Passaggio molto rischioso Verso Sacca Liberare Quanto prima La storia di rigore Sull'attacco Riorfo Gioca quasi In un centrocampo a tre Con Santiago Martinez E Mattia Santos Eccolo Riorfo Esce al Barrassin Dalla marcatura Circa di servire Santiago Pelini Steso Ma si prosegue Grande calcio sudamericano Passing che ha vinto 17 titoli La sua storia Forse lo stanno ricordando Nuovamente Nel cilindro Fuori Ma non di molto Fidelà Ancora Bou Guarda il contratto Sono stati il primo club Con l'Accademia Rassin D'Avesianeta Giocò Una partita A livello internazionale Parliamo del Lontanissimo 1908 Quena cinque anni dopo La sua nascita Rassin Esputò Zarla Fu il giornale La Verdad Lo diede tra l'altro Il nome al trofeo Si chiamò Copa Diario La Verdad Giocò il 18 ottobre Da Vizianeta Il risultato Fuori per Santiago Martinez Che non se la sente di calciare Aveva l'aiuto di Rivas Che vuole il fondo Lo guadagna Valcrozza Sempre sul secondo palo Arriva il colpo di testa Di Gaston Rodriguez Sbata addosso Un anno e mezzo fa Un anno e mezzo fa Partita che si giocò All'ultimo Alba Rassin Non controlla bene Rassin Adesso è tutto Nella sua metà campo Posizione Il trequartista Mancino Nella 4-2-3-1 Che alle volte può diventare Anche 4-3-3 Come abbiamo visto Con l'abbassamento Di Riolfo A fianco di Santiago Martinez E di Matias Santos Nella vantaggio Di due gol Tanto il gioco riprende Palla Matias Santos Tire I palloni Della sua squadra Davanti alla difesa E poi Non disdigni Anche qualche Avanzata personale C'era che È stato schierato Tra marzo e avrile Da titolare Ma però Si è ripreso il posto Anche Coppa Libertadores Burian Ex nazionale Di Montevideo La scorsa l'anno Ha giocato in Columbia Con Olivera Si avvicinia verso Belini Sponda per Alba Rassin Che riesce Poi Alba Rassin Non Può gestire al meglio Questo ballone Però ha quasi perso Poi però Ha pensato Serra A servirlo A Gustavo Boh E il set Ha fatto Tutto Alla perfezione Belini Fidela Sporca il pallone Lo tocca in falo Laterale Alba Riva In diretta Fino alla fine Fino alla finale Si giocherà Ad inizio agosto Si riparte intanto Gli stessi 22 Che hanno chiuso La prima frazione Di gioco Si è voluto gestire Il pallone Alba Rassin Passaggio verso Melito Si è adensata bene La difesa Nella formazione Uruguagia Come detto Si schiera con il 4-2-3-1 Davanti A Burian Ci sono Detto e ricordato Con l'atteggiamento giusto Della squadra Che vuole comunque Provare A giocare A imporre il suo gioco E ovviamente A guadagnare Una qualificazione Che sarebbe Per molti punti di vista Storica Ed è incappato In qualche modo In una serie Veramente Incredibile E clamorosa Di disgrazie E di sfortune Quadra Argentina Ha provato In tutti i modi Ad esorcizzare Connezione per l'Accademia Palla In mezzo all'area Allontana Belini Poi Santiago Martinez Rifinisce l'opera Videla alimenta l'azione Bo si è allargato